It's so beautiful, you and me, we meant to be En que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte De amaneciendo, a la luz del día nos dio Leante de mañana, mira que ya amaneció ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Dayerling! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! Ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Bravo! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Ay Dios! Ya no tengo fuerzas ¡Ay Dios! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡No lo alcanzas! ¡Bravo! ¡Bueno! ¡Chincras! ¡Gascha! ¡Nenkun a felicitar! ¡Suro calantar! ¡Gras! ¡Abingu! ¡Ya chascha! ¡Ya chascha! ¡Ay Dios! Ocho ¡Si acślijan! ¡Ocho! ¡Ay Jejfi! ¡Y que tú y te vas a descubrir! ¡Qué lindo! enchujada da, siguele pues enseguida si? que grande vida momento sagrado indolente expresar imposible serían lo que pasa dentro lo que el alma siente expresar imposible sería el reírse dentro y el llorar en el que tu corazón será terapia de siempre y el corazón será terapia matarla de la muerte tarea de la muerte de la muerte conchaca ay dios ay dios pelocito ay dios pelocito miami ay dios pelocito pelocito si pegueta ¡Gracias! ¡Gracias!